Henry Llanes aplaude la decisión de Petroecuador de no continuar con procesos de negociación con Vítol tras la denuncia de sobornos, pero recuerda que el caso debe ser judicializado. La denuncia que hizo público el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sobornos que entregaba la compañía Vítol y ANC a funcionarios en Brasil, Ecuador y México hace que la estatal Petroecuador le ponga un alto a la multinacional y decida sacarle de su lista de proveedores y clientes. Las investigaciones no deben quedarse en esta afirmación que hacen las autoridades de Petroecuador que simplemente hay que borrarle de la lista a Vítol. No, no, no. Tiene que haber, vuelvo a repetir, acciones legales en contra de esa empresa y en contra de los funcionarios corruptos del sector petrolero. La investigación del Departamento de Justicia norteamericano da cuenta que Vítol admitió haber acordado pagar más de 2 millones de dólares a funcionarios en Ecuador y México entre otros países para asegurar y retener negocios de productos petroleros. Henry Llanes, experto en temas hidrocarburíferos, advierte que se trata de altas autoridades del Ministerio de Energía y de Petroecuador. Han recibido 870 mil dólares para la venta del fueloy por 300 millones de dólares. En principio se hablaba que era por la importación de combustibles. Una preventa de este derivado del hidrocarburo para adquirir deuda pública, con una tasa de interés que está cerca del 7%. El comunicado de prensa de Petroecuador confirma que desde el actual mandato, el Ecuador ha concertado transacciones comerciales internacionales de hidrocarburos a través de concursos. Evitando de esta forma, se realicen intermediaciones. Según los cables internacionales, y también está allí otra empresa, cuyas siglas no recuerdo, que es también la que sirve de intermediación para configurar toda esta trama de corrupción en donde aparecen facturas falsas, en donde aparecen empresas de papel, y en donde aparece sobre todo la triangulación para desviar los fondos de estos malos funcionarios hacia paraísos fiscales. Informó Héctor Romero. Este martes...